Las dos lunas que orbitan alrededor de Marte son Phobos y Deimos. Fueron descubiertas por Azafal en 1877, y se cree que son asteroides capturados por el pozo gravitatorio del planeta. Deimos da una vuelta alrededor de Marte poco más de cada 30 horas, y Phobos en menos de 8 horas. Observarlo desde la superficie debe ser un espectáculo, verlo cruzar el cielo durante la noche. Sin embargo, parece que esto no va a suceder eternamente. Desde siempre, Phobos ha sido uno de los satélites más enigmáticos del Sistema Solar. Su extraño comportamiento orbital llevó al astrofísico ruso Lossiv Skiborsky a finales de los 50 a hipotetizar que podía estar hueco. Otro de los enigmas de esta pequeña luna es cómo es posible que soportara el impacto que creó el cráter Stigney, pues en realidad debería haberla destrozado. Sin embargo, físicos del Lawrence Liver National Laboratory en Estados Unidos han demostrado mediante una simulación 3D cómo pudo suceder sin que el choque redujera la luna marciana a escombros. Y postulan que fue debido a un cometa de 250 metros de diámetro, que viajaba a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Pero si Phobos evitó semejante cataclismo, de lo que no podrá escapar es de su destino final. Phobos está maldito, pues Terry Hurford, un astrónomo planetario de la NASA, predice que acabará cayendo sobre la superficie marciana dentro de 20 a 40 millones de años. En su análisis de la distribución de las numerosas grietas que cruzan la superficie de Phobos que son provocadas por las fuerzas de marea gravitatoria del planeta, Hurford está convencido de que ha comenzado el principio del fin de esta pequeña luna marciana. ¿Qué sucederá después? Todo dependerá de la estructura interna del satélite. Según Benjamin A. Black y Tussard Mittal de la Universidad de California en Berkeley, Phobos no chocará intacto contra la superficie. Lo más probable es que la corteza externa salga volando y cree un anillo de restos alrededor de Marte, mientras los restos de Phobos caerán sobre el planeta sembrándolo de cráteres. Todo esto sucederá muy rápido, alrededor de una semana. Al contrario que Saturno, cuyo anillo está compuesto principalmente por hielo, el anillo será oscuro y se mantendrá alrededor del planeta rojo entre 1 a 100 millones de años. Espera, si te está gustando el video, no te olvides darle like, comentar, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos. Según la NASA, es seguro que Phobos eventualmente chocará contra la superficie de su planeta en varias decenas de millones de años, debido a la gravedad. Esto no preocupa a los investigadores de la NASA, felices con su descubrimiento. Sabíamos que sería bueno, pero no esperaríamos que fuera tan bueno, dice Rachel Hamsung, miembro del equipo de cámara. Ella dice que estaba emocionada con todo el video después de recibir solo algunas imágenes de Perseverance. Fue un poco como un cumpleaños o unas vacaciones. Sabes que va a suceder, pero siempre hay un elemento sorpresa cuando ves el producto final. Observar un eclipse solar es un evento interesante para los amantes de la astronomía. A principios de abril, el rover Perseverance en Marte capturó el video del eclipse solar de Phobos, una de las dos lunas de Marte, con una calidad incomparable. Al mismo tiempo, esto permite que los astrofísicos, al estudiar la órbita de Phobos, que se está acercando al planeta rojo con el paso de los años, el satélite marciano ya comenzaría a romperse y eventualmente chocará contra Marte en unos 30 millones de años. El 2 de abril, el rover Perseverance de la NASA captó impresionantes imágenes del eclipse solar de Phobos desde Marte. Desde el día 397 de la misión, la cámara Mascam-Z a bordo del rover pudo capturar los 40 segundos del eclipse, que es mucho más corto que un eclipse lunar terrestre. Dicho esto, debes saber que Phobos, con forma de patata, sigue siendo 157 veces más pequeño que la Luna, 26 kilómetros por 18 contra 1700 kilómetros. El objetivo principal de observar este eclipse es estudiar cómo evoluciona la órbita de Phobos a lo largo de los años, ya que el satélite está condenado a desaparecer. Los científicos ya saben que Phobos está condenado. La Luna se está acercando a la superficie marciana y está destinada a estrellarse contra el planeta. En unas pocas decenas de millones de años, dijo la NASA en un comunicado. Pero las observaciones del eclipse desde la superficie de Marte durante las últimas dos décadas también han permitido a los científicos reafinar su comprensión de la lente espiral de muerte de Phobos, en cuestión la atracción gravitatoria del satélite natural por el planeta rojo. Además, por el contrario, la gravedad ejercida por Phobos en Marte genera fuerzas de marea en el planeta, que deforman ligeramente la roca de su manto, y su corteza. El satélite marciano se acerca a Marte a unos 2 metros cada 100 años. Por el efecto de la gravedad. Por otro lado, la NASA explica. Los científicos ya saben que Phobos está condenado. La Luna se acerca a la superficie marciana y está destinada a estrellarse contra el planeta en decenas de millones de años. Pero las observaciones de eclipses desde la superficie de Marte durante las últimas dos décadas también han permitido a los científicos reafinar su comprensión de la muerte lenta de Phobos. En un comunicado, Mark Limons, astrónomo planetario del Instituto de Ciencias Espaciales de Boulder, Colorado, detalla que se pueden ver detalles en forma de sombra de Phobos, como crestas y protuberancias en el paisaje de la luna. También pueden ver manchas solares. Pueden observar ese eclipse exactamente como lo vio el rover desde Marte. Si la humanidad se mudara a Marte en el futuro, perdería una romántica vista nocturna de la luna. El planeta Marte tiene dos lunas, pero no se parecen en nada a la nuestra. Su forma irregular es un gran misterio para los astrónomos. Y luego, hay algo más. Una de las lunas se acerca lentamente a Marte, y un día choca con ella. Las lunas de Marte ya asustan con sus nombres. Phobos significa terror en griego. Deimos se traduce como horror. Se parecen más a papas que a esferas esféricas. Y los científicos pensaron originalmente que no eran lunas en absoluto, sino asteroides unidos por la gravedad al planeta rojo. Sin embargo, en tal caso, se esperaría que su trayectoria tuviera una pendiente y una forma aleatoria, lo que no ha sido confirmado. Tanto Phobos como Deimos describen círculos casi ejemplares en el plano del ecuador de Marte. El Deimos, más pequeño y distante, es visible desde Marte, pero solo como un punto de luz y no es tan interesante para los astrónomos. La atracción principal es Phobos, cuya órbita se acerca al planeta de origen 1,8 centímetros cada año. Entre 10 y 50 millones de años tocará la superficie de Marte. Este evento no deberá ser la gran importancia para la Tierra, aunque es posible que la colisión envíe asteroides inesperados a nuestra órbita, que teóricamente podrían poner en peligro la vida de nuestro planeta. Dependiendo de su tamaño y ruta. Sin embargo, los astrónomos proponen otro escenario posible. Phobos no mirará directamente a Marte, porque es desgarrado por las fuerzas de marea justo antes del impacto. A partir de ese momento, Marte se orbitará en forma de un anillo oscuro, compuesto por dimensiones de restos lunares y polvos. Pero ni siquiera un anillo adornará el planeta rojo para siempre. Sus partes caerán gradualmente sobre la superficie de Marte de forma inesperada y en varios ángulos. Por lo tanto, incluso esta variante no será favorable para la población marciana. En 2024, se enviará una nave espacial japonesa a Marte para explorar Phobos de cerca y traer muestras de su superficie a la Tierra. Gracias a esto, los astrónomos esperan poder confirmar la teoría de su origen y precisar su futuro destino. Si la humanidad se hubiera asentado en Marte, para entonces las consecuencias para la población local habrían sido nefastas. Con unas dimensiones de 27 x 18 kilómetros, Phobo hará mucho más daño en la superficie marciana que el asteroide que una vez exterminó a los dinosaurios de nuestro planeta. Phobos tiene solo una milésima de parte de la atracción gravitacional que la Tierra. Una persona de 68 kilogramos pesaría 68 gramos allí. Sin embargo, el Mars Global Surveyor de la NASA ha mostrado evidencia de deslizamientos de tierra y de rocas y polvo que volverán a caer a la superficie. El día de hoy, viste la noticia de la futura caída de Phobos a su planeta y también un par de especulaciones de qué sería la vida humana si lográramos colonizar el planeta rojo, al igual que una infinita parte de la historia de las lunas de Marte, su origen y el porqué de sus nombres. Como he dicho antes, si el video de hoy te gustó, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte nuevos videos. Nos vemos en un próximo video.